¿Cuánto tiempo he estado en mi vida, escondida en un bote de cristal? ¿Cuánto tiempo sin cantarle a todo el mundo, estas canciones que me surten sin pensar? ¿Cuántos años con el miedo a los errores? ¿Cuánto tiempo en pensar el que dirán? Si la vida es solo una y ya no vuelve, es ahora el momento de empezar. Cantarán sol y a las flores, cantarán mar y al amor, cantarán la gente que sufre, cantarán todo, es mi verdad. Cantarán sol y a las flores, cantarán mar y al amor, cantarán la gente que sufre, cantarán todo, es mi verdad. ¿Cuánto tiempo yo he estado en mi vida, preocupada por el miedo a que dirán? ¿Cuánto tiempo sin decir a todo el mundo, esta soy yo y lo que canto es mi verdad? ¿Cuánto tiempo buscando miles cosas para sentarme en mi vida, compone? Es ahora cuando es nueva y renovada, salgo al mundo y le canto mi verdad. Cantarán sol y a las flores, cantarán mar y al amor, cantarán la gente que sufre, cantarán todo, es mi verdad. Cantarán sol y a las flores, cantarán mar y al amor, cantarán la gente que sufre, cantarán todo, es mi verdad. Cantarán todo, es mi verdad. Cantarán sol y a las flores, cantarán 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 las flores, cant